Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Joaquín Díaz. Sigue las actividades aquí desde el Parque Jean Drapeau y tenemos uno de los instigadores que lleva ya muchos años promoviendo las actividades en Le Laurentel. Juan Carlos Teriel, ¿cómo le va? Gracias, es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación al Festival del Merengue y queríamos decirle que yo atiendo la vicepresidencia de la Asociación Hispana de Laurentides y estamos trabajando fuerte durante 15 años de trabajo y gracias a Dios he promovido grupos como el de Papo Ross y la Playa de Pública Dominicana a Joaquín Díaz en estos momentos, soy miembro de su grupo. Y sigue la fiesta de Teleritmo aquí desde el Parque Jean Drapeau, sin olvidar que bueno, tenemos excelentes músicos que han ya subido en esta tarima del Festival Dominicano y uno de ellos se trata, Miguel Penton, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a la misericordia de Dios, gracias por la entrevista, simpático. Hombre, gracias a ti de poder participar en este festival que es de mucha calidad, de mucha energía, de mucha cultura y tú ya estás ya a un punto ya de sacar o hayas sacado esta nueva producción que es Pasado, Presente y Futuro. Sí, ya lo lanzamos hace dos meses y la están vendiendo en Al Chambú. Pueden ir a mi cita abuelo, sí, www.migelfenton.net. El CD se llama Pasado, Presente y Futuro, Miguel Fenton. Ahí está toda la copilación nueva y también lo que hice, lo que hice, lo que he hecho también en toda mi vida. Yo también estoy en este CD. Maestro, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, ya tú sabes, como siempre aquí, calladito, pero viajando duro. Bueno, yo soy jazz, jazz fusion. Yo lo que hago es jazz fusion, pero ahí hay una copilación de música comercial combinada con jazz, fusion, afro dominicano, afro haitiano, afro cubano. O sea, es un melanzo. Ahí están los mejores músicos de aquí, de que ves, Miquel Fusón, Charles Palpaso, está la Big Bang, así, del festival de jazz también, lo que se grabó. O sea, ahí eso está, es un libro, es un libro, un CD libro. ¿Qué llevas muchos años ya en esta rutina, en este esfuerzo? Tengo 21 años viajando aquí, en 1993 me enfoqué en Europa y gracias a Dios con mi música típica, he logrado muchas cosas. Estamos haciendo mezclas, no solamente música típica, tocamos son cubano como una cumbia, toco de todo. Y mucha bachata. Mucha bachata también, y la bachata estuvimos en Bélgica tocando, hace un mes, íbamos para allá otra vez día 4. El viernes, no, el viernes nos vamos para Estados Unidos, Montana. El 4 de agosto partimos otra vez para hacia Bélgica, viajando mucho, le encanta mucho la bachata, todo lo que es música tropical, música cubana. Tengo mi propio grupo que se llama Juan Iteruel y su calor cubano, y en estos momentos estamos trabajando de Santeray hasta Monterblanc, haciendo todas las actividades latinas de Laurentides. Ayer se presentó en la Ville de San Jerón, el grupo Habana Café, con una gran actuación, y Joaquín Díaz en el Festival del Mundo. Estamos bien complacidos del trabajo que se está haciendo en Laurentides, y para nosotros es un orgullo que nuestros jimpanos y República Dominicana, una ciudad que quiero mucho y un país que somos hermanos, ya que Cuba y República Dominicana y Puerto Rico somos el Caribe, y estamos trabajando junto a eso. Y es un placer trabajar con ustedes, y me siento muy contento. Bueno, esto está muy interesante, que la fiesta no pare, la fiesta de Telerritmo aquí mismo, desde el Parque Jean Rapport, con el swing de Miguel Pento. Vaya, muchas felicidades a todo el mundo, que todo el mundo sea bien, paz espiritual, mucha paz, paz, que todo el mundo esté bien. Amén. Todo ese sabor, todo ese sazón, ¿de dónde nace esa sepa? Bueno, yo vengo de una familia músico, mi padre, tengo una hermanita mía que el año pasado estaba en Inglaterra, y ahora ella está en Santo Domingo, ahora se fueron a un barco profesional, hablan entre lenguas, inglés, francés y el español, una familia musical. Toco acordeón cromático, el acordeón piano, también, y para los que no saben, yo toco piano también, y me ha fajado duro a estudiar duro, para llegar a donde estoy. Música completo, completo. Claro que sí, claro que sí, bueno, gracias Maestro Joaquín Díaz, y gracias a usted también, que siga el folclor a nivel de Le Laurent Cid, y seguimos la fiesta de Telerritmo. ¡Muchas gracias!